Si Morel le gana a Benavides, sería la presentación total de David Morel en la élite del boxeo, sin duda alguna. Si Morel le gana a Benavides, es la presentación total de David Morel en la élite del boxeo. En la élite de los que pueden pensar en el libra por libra. En la élite de los que amenazan al campeón unificado, indiscutible, en 175 libras, que se llama, señoras y señores, Arthur Beterbier. ¿Sería el triunfo mayor de su carrera? Sin duda alguna. No nos engañemos con eso. No nos engañemos con eso. Sería muy, muy grande el triunfo y sería su presentación en el boxeo. Pasaría de ser un boxeador muy, muy, muy de gente de boxeo, seguidores de boxeo, a un boxeador que podría cruzar al público de los casuales. Y aquí, los que se creen que saben, muchas veces te dicen, no, porque Fulano es casual y esos son los casuales. Sin los casuales no hay grandes triunfos en los pagos por eventos. Tienen que ver a Tyson los que ven boxeo casualmente y pensaban que Tyson estaba en 1987. Por ejemplo, esos fueron los que dieron 60 millones de hogares por Netflix. Los que ven el millón o más de pay-per-view de McGregor cuando peleaba son los casuales. Sin los casuales no hay éxito. Por eso digo yo, aquí es mi opinión, puedo estar equivocado o no, no me interesa tener la razón. Pero les digo yo a ustedes, señoras y señores, si David Morrell Jr. le gana a David Benavides, sería su presentación total en el grupo de la élite del boxeo. Pero tendría que verlo. Dígame, señor. Pero no pasa de un millón de pay-per-view, señor. Usted tiene que cuando vaya a hacer un comentario, tenga base. No venga a hablar por hablar, ni abre bajo los efectos del vino en el Real Café. Usted, yo lo conozco de atrás, usted habla por hablar. Pero de atrás... Cuidado que te va a comentar, tú sabes quién. Pajarón, Raúl Pajarón. Oye, en este Real Café nadie se salga. Pero entendamos eso. Entendamos eso a la hora de ver lo que significaría un triunfo en esta pelea para el cubano David Morrell. ¿Qué significaría? Sencillamente ganar el combate. ¿Qué significaría? No solo ganar el combate. Significaría, señoras y señores, ir, fíjense, ir y decirle al boxeo. Aquí estoy, aquí estoy. Querían que peleara con Benavides. Aquí estoy. Pero, les digo, una cosa es pensar aquí que va a ganar Morrell y otra cosa distinta es subirse al bien y ganarla. Es una pelea pareja. Donde, señoras y señores, donde, fíjense, donde, creo que la experiencia va de parte de Benavides, eso es un hecho, creo, repito, ya les dije hace un rato, que el hecho de que sean 175 favorece a Benavides, pero Morrell tampoco tiene que cortar tanto peso. Y el no tener que cortar a Morrell le va a facilitar dar y dar y dar y dar. Esa es la parte que quiero que analicemos. Esa es la parte que quiero que sigamos. Si Morrell gana, creo que automáticamente se convertiría en el boxeador número uno de los cubanos, independientemente de que Robeisi gane en diciembre o que Andy Cruz se corone campeón temprano en el 2025 o a mediados del 2025 y superaría al veterano Erislandi Lara en actualidad. En actualidad, creo que así de grande sería el triunfo, señoras y señores, así de grande sería el triunfo de David Morrell. Tiene que hacer la mejor pelea de su vida. Tiene que llegar 100% física, boxística y mentalmente para vencer a alguien como Benavides. Tiene que hacerlo. Si no lo hace, puede caer. Pero además les digo algo, porque yo no soy aquí de criticar, sin duda alguna, yo no soy aquí de criticar a alguien que pierde una pelea cuando pelea con los mejores. En lo absoluto voy a criticar yo a Morrell si pierde y no es mi labor. Lo que sí voy a hacer es celebrar que se enfrenten los mejores. Lo que sí voy a hacer es celebrar que peleen dos campeones jóvenes. Lo que sí voy a hacer es quitarme el sombrero después de la pelea y darle reconocimiento por haber hecho posible esta pelea. El resultado ya lo veremos. El resultado ya lo veremos. El resultado ya lo veremos. Amenaza el gigante angelino con venir. Apúrate porque estoy que me voy. Apúrate porque estoy que me voy. Entonces, cuando ustedes ven eso, es cuando ustedes se sientan y dicen, bueno, cuán grande sería el triunfo para Morrell Descomunal y sería uno de los grandes triunfos del boxeo cubano en los últimos años. Entonces, Rigo con Nonito, Robeisi campeón del mundo, Erisland y Lara campeón del mundo, pero sería algo significativo por el rival. Algo significativo por el rival y a eso no se le puede quitar mérito. No le quitemos mérito a los campeones de ninguna manera. No le quitemos mérito. A pesar, dígame, señor. Lo colaron en todas las peleas. ¿Qué cosa? Lo colaron en todas las peleas. Este señor que no tiene ni historial de crédito se para aquí y dice lo colaron. Un señor que ya lo mejor de él ya lo entregó. Un señor que ya está de salida. Un señor que ya está de salida en el mundo se para con esa, a ver, con esa agresividad verbal caribeña. ¿Cuántas peleas tiene? 11 peleas. 11 peleas. Claro, ya es campeón. Le toca. No, ya ese es otro tema. No voy a hablar con... Señor, usted no es parte de este programa. Váyase de aquí. Yo no lo invité a ser parte de mi programa. Usted no tiene nada que hacer aquí. Su demográfico no entra aquí. Su demográfico no entra aquí. Oye, que como está de verdad los golpes aquí, los apuñalamientos, el golpe por la espalda. Ni la espalda, ni Saúl Castellano. Pero Saúl dice que se va. Fíjense qué cosa. Saúl dice que se va. Sería un gran triunfo para David Morel. Sería sencillamente dar el salto, señoras y señores. Sería dar el salto y, repito, presentarse en la élite del José. No, a ver, no tengo entendido y lo vamos a ir viendo. Poco a poco que hay alguna cláusula de revancha. Pero el hecho de ganar sería algo inmenso para el cubano David Morel. Sería algo inmenso. Sería algo que le vendría de maravilla. Pero tiene un hueso muy duro de roberos. No es un pastelito, ni es una emparadita, ni es nada de eso. Es un tipo que tira golpes, que viene de tres peleas con tres muy buenos rivales. Caleb Planck, paliza y casa enoqueado. Bubo Andrade, paliza enoqueado y retirado. Alexander Gosling, sencillamente triunfo sólido. Eso es lo que hay en este momento. Amenaza el gigante angelino. Amenaza el gigante angelino con hacer acto de presencia aquí. Y no sé lo que vamos a hacer. No sé lo que vamos a hacer con el gigante angelino que está acabando. Que está acabando y que está liquidando. Gigante angelino, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Va a ganar Morel o va a ganar Benavides? Hable alto, hable alto ahí, díganos. Yo quiero que ustedes vean esto. Esto no va a estar fácil. A ver, para acá. Gigante angelino, ¿quién gana? Dígame usted ahí. Los ojos van a ir arriba. A ver. ¿Y los ojos qué pasa con los ojos? ¿Dónde están los ojos? Oye, ¿dónde están los ojos? No, son para abajo. ¿Dónde están los ojos? Gigante angelino, a ver. ¿En dónde? Háblame alto para que lo escuche. ¿En dónde tú ves la pelea pareja? Explícame lo mismo. Pareja. Pareja, 60-40. Pareja, no, pero tú explícaselo a tu gente. Pero vea, ¿quién manda mi programa a usted? No, 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 no. Pero tú es lo que no, por eso me mandé a correr. ¿Por qué te mandaste a correr? Pareja solamente en peso. ¿En qué? En peso. ¿Quién gana esta pelea? Por la vía rápida. ¿Quién? Bien rápida. ¿Quién? Voy al bandera. ¿No es el Mexican Monster ahora? No, no, voy al bandera. ¿Y Morel no tiene chance? Nunca ha peleado de todas las cosas. ¿No? Y en su trayectoria de todos los cubanitos. ¿De quiénes? De los cubanitos. ¿Pero quiénes son los cubanitos? Siempre se han caído. ¿Casamayor no se cayó? ¿No? ¿Rigo no se cayó? No se cayó. ¿No? ¿Mantequilla Nápoles no se cayó? Pero ¿Quién corrió? ¿Quién corrió? Sí, corrió. ¿Quién corrió? ¿Quién corrió?